A continuación hablaremos de la revelación del Kun Agüero sobre Leo Messi que ha sorprendido a todos de las palabras de Rummenigge sobre los pitos de la afición del PSG a Messi en el último partido de Liga del PSG, las duras críticas que está recibiendo Neymar y lo último sobre el posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de Sergio Agüero sobre la pulga. Sergio Agüero viajó hasta Doha, capital de Qatar, como representante argentino en el sorteo de los grupos para el Mundial Qatar 2022. Así, horas antes del evento, el Kun hizo referencia a la situación que atraviesa a Lionel Messi en Francia y, con el humor que lo caracteriza, le dio un aviso a los fanáticos del PSG. Messi no le está pasando bien en París, pero después el público se da vuelta. Comenzó el ex delantero del Manchester City en charla con PSPN, equipo F y agregó, si no, voy yo y les meto un chirlo a cada uno. ¡Ja! Yo me enojo. Ahora que estoy del otro lado, puedo decir lo que quiera. Al que lo chifla, le voy a decir, anda jugabó. A tarde, el surgido en Independiente habló de su relación con el 10 de la selección argentina y recordó viejas épocas. Con Leo vivimos buenas y malas cosas, pero siempre nos llevamos bien porque somos distintos, como en una pareja, el loco y el tranquilo. Yo era el loco, nos peleábamos mucho, pero yo no me enojaba tanto porque era tonto y veía los comentarios que hacían sobre él. Era difícil, molestaba porque se sentía la presión de jugar cuando decían cosas malas. Con los años fuimos aprendiendo a convivir con eso, que no era lo habitual. En relación a la ruidosa salida de Leo de Barcelona, el Kun contó. Cuando Messi se fue al PSG, éramos tendencia los dos. Yo pensé, ¿qué hice? Y era porque él se había ido y todos decían. Pobre Kun, estuvo mal, pero me puso en su lugar y traté de verlo como amigo. Las cosas pasan y le pasó a él. Yo quería jugar con él, pero las cosas pasan por algo y en ese momento no me quedaba otra que acompañarlo porque la pasó mal. Lo mejor para Julián es que vaya a Europa. Es otro fútbol. Hay otra comparación. Puede enfrentarse a defensores europeos y mejor si es en la Premier. Le va a abrir la cabeza porque la Liga Argentina y la Libertadores no tienen nada que ver con Europa. La mayoría de los jugadores de la selección juegan en Europa. Es un combo, expresó Agüero. Vamos a hablar ahora de otras declaraciones sobre la pulga. En este caso ha hablado el exdirector deportivo del Bayern de Múnich, Karl-Heinz Rummenigge. El exdirector general del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, se ha pronunciado en una entrevista para la equipe sobre la situación del PSG tras la eliminación de la Champions y sobre los pitos a Leo Messi. Rummenigge defendió a Messi tras los abucheos que le propinó su propia afición. Cuando veo tales escenas, mi corazón sangra. Un jugador como Messi no merece que le piten. Sin embargo, considera que estos jugadores tienen que vivir con este tipo de ataques y que, de alguna manera, están incluidos en su salario sin estar justificados. Sobre la situación futbolística del argentino del PSG, el exdirector general del Bayern cree que no está feliz en París. Sin embargo, me parece que ha estado mejorando en las últimas semanas. El verano pasado, recuerdo, los aficionados le habían acogido de una forma increíble, le añadió. Pero Rummenigge no solo habló del ex del FC Barcelona, también se pronunció sobre el famoso Madrid-Paris Saint-Germain de Champions y sus consecuencias. Sobre el partido afirmó que no se lo esperaba. Pensé que me iba a la cama a la hora del partido. El Paris Saint-Germain lo tenía bajo control y no veía cómo podía cambiar este encuentro. El gol del empate de Benzema lo cambió todo. El Bernabéu es un lugar donde pasan cosas locas. Si repitiésemos este partido diez veces, el conjunto francés saldría vencedor nueve de ellas. En el fútbol hay cosas que no se pueden explicar. El Paris Saint-Germain estaba dentro de un torbellino, explicó. Preguntado por los actos de Al-Khelaifi tras el partido, Rummenigge aconsejó al dueño del Paris Saint-Germain. No tiene sentido perder los nervios, aunque era de esperar que el que fuese eliminado reaccionaría mal. La próxima vez que lo vea, le aconsejaré que no se acerque al vestuario de los árbitros. No hay que olvidar que todavía es un presidente joven. Vamos a hablar ahora de Neymar con dos noticias. Las primeras, las durísimas declaraciones de Manuel Petit sobre el brasileño. Manuel Petit en declaraciones a RMC Sport se unió a las críticas hacia Neymar. El brasileño nunca ha encontrado la continuidad en el Paris Saint-Germain y la eliminación ante el Real Madrid de los parisinos le ha hecho recibir aún más quejas de su afición. Petit se proclamó campeón del mundo con Francia en 1998. Cree que el enorme crecimiento que se le intuía al delantero ha quedado en nada. Lleva dos años estancados. Ya no intenta superar a los rivales en el uno contra uno. Para el ex internacional, la entidad del Parque de los Príncipes no podrá recuperar la inversión que hizo por él en su día, cuando pagó 222 millones solo para llevarlo a París, sin contar sueldos y ampliaciones de contrato. Con un salario tan grande y un contrato tan largo, será difícil encontrarle una salida. El gran error que cometió el Paris Saint-Germain fue renovarle cuando no había ayudado al equipo prácticamente desde su llegada, dijo con rotundidad. De hecho, fue aún más allá y aseveró que la mejor solución para Neymar y para el Paris Saint-Germain sería que el brasileño cambiase de aires. Su marcha sería un alivio para todas las partes. Otra durísima crítica a Neymar llega en este caso desde Brasil. La figura de Neymar no causa precisamente simpatía a Walter Casagrande. En más de una ocasión, el ex futbolista brasileño ha atizado sin piedad al crack. La última en una entrevista a Globo Sport. Neymar está en un pésimo momento. Ha sido criticado en Francia y en el resto de Europa. Sigo pensando que es infantil, mimado, opinó. Admite que Neymar tuvo momento de gloria, pero cree que ya pasó. Fue un jugador top en Santos. Era muy joven y hacía goles memorables. Luego fue un gran escudero de Messi en el Barcelona. Su mejor momento en Europa, pero cuando eligió ir al Paris Saint-Germain, se acabó. Para Casagrande, no solo sus problemas físicos influyeron en el principio del fin de Neymar. Tuvo varias lesiones y no digamos que no tuvo nada que ver con su comportamiento fuera del campo. Perdió su explosión y sprint profundizó. Tampoco cree este ex futbolista que Neymar haya aportado nada a la canarinha. Siempre he dicho que Neymar en la selección, a pesar de sus registros personales de goles y partidos, nunca fue determinante. En la era Neymar, Brasil solo ganó una Copa de Confederaciones. Y la única Copa América que ganaron fue aquí en Brasil en 2019. Y él ni siquiera jugó, resumió. En anteriores ocasiones, Casagrande ha dejado a Neymar por los suelos. Antipático, repugnante e irrespetuoso. Son solo algunos de los calificativos que le ha puesto el exjugador a su compatriota. Y ya para acabar, vamos a hablar de las declaraciones de Clarence Seedorf, el holandés exmadridista, sobre el posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Los días pasan y Kylian Mbappé mantiene su silencio. Solo él sabe ahora mismo qué hará a partir de junio, fecha en la que presumiblemente abandonará el PSG si el club galo no le convence para que renueve. El exfutbolista Seedorf animó a Mbappé a aprobar en la liga. El Madrid le va a dar unas cosas que el PSG nunca podrá porque no tiene la historia del club blanco, comentó en Vamos. Aunque considera que el PSG también tiene cosas buenas, entiende que el perfil del Madrid le iría mejor para crecer profesionalmente. Creo que Mbappé necesita más al Madrid que el club a él. Este equipo siempre ha sido más grande que los jugadores que pasaron por allí. Los clubes y la gente siguen, los jugadores son los que cambian, profundizó. Seedorf considera que el Madrid va a formar un gran equipo para la 2022-23. Va a fichar jugadores importantes y tiene a Benzema. Espero que lo tenga cerca muchos años si Mbappé termina yendo al Bernabéu. Él va a ganar mucho en ese caso. Tampoco le cerraría la puerta a Seedorf a Haaland si de él dependiera. Ficharía a todos si hay dinero. Los grandes equipos siempre quieren tener un banquillo importante. Así se crea la mentalidad. Haaland, su fichaje también sería bueno porque con Benzema daría algo más a los demás. Si no metes a uno, tienes al otro para entrar, señaló. Muchos especulan ya con ver a esa dupla letal formada por Mbappé y Haaland en el Bernabéu. Falta por ver si el Madrid logrará hacerse con ambos este verano. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!